La selección argentina de fútbol entrenó el viernes en Buenos Aires con el ánimo caído tras el empate 0-0 del jueves con Uruguay. En el debut oficial del técnico Jorge Sampaoli, la albiceleste no demostró cohesión tras los cambios en su alineación. El entrenador no incluyó históricos como Javier Macherano, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero para dar espacio a más jóvenes como Mauro Icardi y Pablo Dybala. Pero el resultado de la estrategia fue un empate insípido con los charrúas. Argentina se mantiene quinta y fuera de clasificación directa en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018. Hay siete selecciones en la batalla por las tres plazas directas restantes. La cuarta es una repesca para disputar con el ganador de Oceanía. Con solo tres jornadas pendientes, Argentina recibirá el martes a Venezuela en el estadio River Plate. Sus últimos dos compromisos serán en octubre con Perú y Ecuador. Chau. Chau. Gracias.